Los comicios del 1 de julio fueron de suma importancia, así como históricos por la gran cantidad de cargos que se disputaron. Sin embargo, eso no fue todo, pues una intensa jornada electoral en México estará de vuelta para mediados de 2019. El domingo 2 de junio Ciudadanos de Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo regresarán a las urnas para elegir 142 cargos. En total, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, INE, en 2019 se elegirán 142 cargos, 11 alcaldías en Aguascalientes, un gobernador, 5 alcaldías y 25 diputaciones en Baja California, 39 alcaldías en Durango, 25 diputaciones en Quintana Roo, y 36 diputaciones en el estado de Tamaulipas. Entre tanto, la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, OPL, del Instituto Nacional Electoral aprobó que los procesos electorales locales 2018-2019 iniciarán con Baja California y Tamaulipas a más tardar el 9 de septiembre, Aguascalientes y Durango el 7 de octubre y 1 de noviembre de 2018, respectivamente. Quintana Roo, por su parte, comenzará su proceso electoral el 6 de enero de 2019. El documento que fue aprobado señala algunas actividades de suma importancia considerar para el correcto desarrollo de cada uno de los procesos electorales. Se definieron en total 907 actividades, las cuales la Comisión estableció de la siguiente manera. Aguascalientes tendrá 176 actividades, Baja California 200, Durango 179, Quintana Roo 172 y Tamaulipas 175. Las elecciones están de vuelta. En cinco estados comienzan los preparativos para el proceso electoral local 2018-2019. www.https.com.arroba.com.arroba.pajaropolítico. August 4, 2018 Entre tanto, el presidente de la Comisión, el consejero Jaime Rivera, aseveró que el calendario y el plan de trabajo tienen que esperar a ser ratificados por el Consejo General, pero dijo que se aprovechará la experiencia de los procesos electorales recientes para mejorar el acompañamiento a los OPLs. La elaboración de los planes integrales de los 5 OPL, es la hoja de ruta que nos ayudará a una conducción segura, eficiente y transparente en el desarrollo de los procesos electorales locales 2018-2019. Con información de Zócalo y el debate foto, racide frías barra cuarto oscuro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios por EREVA y Facebook Comments. Comentarios por EREVA y Facebook Comments